Vamos a seguir manejando el mismo croquis, ¿ok? Entonces, para ello voy a copiarme ese título. Este mismo croquis lo vamos a copiarlo. Ok. Voy a tener ciertas dificultades. Vamos a ir respondiendo. Bueno, ya, indiferente. Vamos a retomar. Vamos a hacer ese mismo esquema. Ok. Siempre para resolver cualquier tipo de ejercicio les va a dar a ustedes un croquis, un modelo de croquis aleatorio donde va a estar representado la configuración de nuestro ejercicio. Voy a tener que tomarme unos minutitos para poder así hacer un bosquejo adicional. Ok. Donde más o menos vamos a decir que la configuración va a estar de la siguiente forma. Ok. Y aquí va a haber como una serie de lluvia. Acá va a empezar. Acá hay como una puerta. Es como un pole. Ok. Más o menos va a ser un bosquejo hacia aleatorio. En el cual vamos a representar a las computadoras como si fueran estos circulitos azules. Vamos a hacer un poquito más y ahí está. Acá va a haber una, dos, bueno, indiferente. Vamos a poner una cierta cantidad estimada para poder hacer la solución de este ejercicio. Para explicar cómo es el mecanismo que se maneja en un cableado vertical. Ok. Y esto de acá más. Si recuerdan la anterior clase mencioné que en el mismo enunciado les puede aclarar dentro del croquis dónde está establecido el rack o el servidor. Muchas veces va a estar en un lugar distante de la accesibilidad de los usuarios que trabajan dentro de esa oficina. Con tal de que no dañen o causen algún desperfecto al equipo. O mayoría de las veces en algunas otras oportunidades no les va a especificar el lugar. Es decir, ustedes tienen que indagar en qué puesto o qué parte del croquis podría ir establecido lo que es el equipo. El respectivo rack o el servidor. Ok. Entonces, lo que hicimos la anterior clase simplemente fue a partir de lo que es identificado el croquis. Ubicado la posición del rack, que es esto que está con el anaranjado. Sacar distintos cablecitos que lleguen a cada una de las computadoras o equipos de trabajo que están presentes en la oficina. Ya pueden ser laptops, IPCs o independientemente cada una de ellas o la combinación de ambas. Ahora, en nuestro caso, vamos a hacerlo. Esto es lo que comúnmente se tendría que repetir en los pasos siempre. Sacar de acá, entonces tendríamos que sacar cablecitos a través de la pared que lleguen a cada uno de estos señores. Hacer esta misma operación para hacer la llegada del cable rojito a cada una de las demás computadoras que forman parte de mi oficina. Lo mismo tendríamos que hacer. Esos fueron los pasos que hicimos la anterior clase. Consecutivamente, después de haber puesto lo que es el respectivo cable que sale desde nuestro servidor a cada estación de trabajo, tenemos que realizar la puesta del cable protecto o el cable canal. Un ducto por el cual va a estar protegido nuestro cable rojo. También conocidos como cable UTP, por todos aquellos lugares por los cuales yo voy a hacer uso de un cablecito rojo. Entonces, así más o menos. Y lo mismo tendría que hacer llegar a lo que correspondería a estas otras estaciones de trabajo. Si recuerdan bien, les mencioné un cableado horizontal. ¿Por qué se caracteriza? La distancia que sale del cable desde el servidor a cualquier estación de trabajo no tiene que sobrepasar los 100 metros en un horizontal. ¿Ok? Ahora, en ese caso, en sí, si sobrepasa ya no se consideraría en cierta parte horizontal. Ahora, en la explicación teórica que se presenta en estos capítulos, te establece. Igual eso les mencioné en la anterior oportunidad. En la parte del esquema que manejábamos, cuando obligatoriamente yo ya he llenado por completo el uso de un hub y necesito otro segundo porque no me ha alcanzado con uno solo, ya necesito un segundo hub implica cableado vertical. Esa es la condicionante o la regla técnica que se tiene. Ahora, muy aparte de esa regla, hay otra que te establece que para el cableado vertical, que es la comunicación entre oficinas, que comúnmente como se lo dice, hay dos formatos. Acá lo vamos a escribir, esto voy a detallarlo así. Hay dos formatos. El primer cableado vertical es el que es menor a 100 metros. Y el segundo que se establece es un cableado vertical mayor a 100 metros. Ok, ahora, ¿qué se diferencia en estos? Un cableado vertical menor a 100 metros se puede dar entre un edificio que tiene distintos pisos. Un primer, segundo, tercer, cuarto piso. Siempre y cuando cada piso tenga un rack independiente. Que cada piso tenga sus racksitos, es decir, el estante. Ahí se considera cableado vertical porque en otras ocasiones, simplemente por más de que estén en un mismo piso, yo puedo hacer uso de un cableado horizontal para comunicar a las demás computadoras que estén en otra oficina. Simplemente saldría de ese mismo rack de la oficina central o la original. Supongamos que son una oficina de un edificio de tres pisos y que en el primer piso se encuentra este servidor. Al sacar el cablecito que llegue, digamos, a la computadora, a las cinco computadoras que están en el segundo piso, ese cablecito rojo que sale del primer piso para llegar a las cinco computadoras que están en el segundo piso, si no sobrepasa los 100 metros, simplemente puedo hacerlo mediante el cableado horizontal con solo un rack. En cambio, este señor de acá que me dice cableado vertical menor a 100 metros, se refiere, te está diciendo así, cuando vamos a cambiar de otro colorcito, está haciendo mención de que obligatoriamente tiene que tener un rack por piso. En esa situación, cuando cada piso tenga su respectivo rack, se considera que es un cableado vertical menor a 100 metros. Ahora, como lo dice el nombre cableado vertical mayor a 100 metros, esto en qué situaciones será? Cuando se tiene oficinas muy distantes, es decir, una suposición que mi central o la estación de trabajo principal se encuentra acá en pleno centro de la ciudad, en cercado, y que la sucursal de la empresa se encuentra, vamos a suponer, en Quillacoyo. Entonces, la distancia que tendría que recorrer el cable desde la ciudad que ha acercado hasta Quillacoyo sobrepasaría los 100 metros. Entonces, en este caso, se tendría que tomar esta segunda metodología o formato. ¿Cuál es la diferencia a la anterior? Aparte de tener el rack por piso, obviamente acá sería, se va a tener un rack, se va a consistir de un rack por oficina. Ahora, a la par de este, de este, casi, se está semejando sobre diferencia a la PES, ¿en qué difieren estos dos señores? En el primer caso, que es menor a 100 metros, se hace uso de lo que es un cable de cobre, o comúnmente conocido lo que es el UTP. ¿Ok? Cable de cobre, es un nombre comercial a veces con el que se maneja, uy, es un nombre atéctico, es el cable UTP. Que mayormente se da esto porque la distancia es menos. Es decir, el valor que te va a costar a ti el comprar la distancia de ese cable, como es simplemente menor a 100 metros, es decir, la distancia de un primer piso, a un segundo, a un quinto, igualmente diferente de la cantidad de pisos de ese edificio, no va a ser tan crítico el costo con respecto a ese cable de cobre. Ahora, pero en esta situación de acá abajo, que es mayor a 100 metros, como en el ejemplo que les puse entre una distancia entre cercado y acoyo, la distancia es considerable, son aproximadamente casi 13 kilómetros. Y que 13 kilómetros recorra simplemente este cable de cobre, para la empresa sería sacarles un ojo de la cara. O sea, costaría casi mil, miles de dólares. Y gastar simplemente miles de dólares en una conexión no es nada propicio ni adecuado. Por tal razón, en este tipo de circunstancias, cuando la cantidad de distancia entre cableado vertical sobrepase los 100 metros, se hace uso de lo que es la fibra óptica. Esa es la diferencia, ¿ok? Ambos casos tienen sus equipos o elementos que vamos a ir especificando al momento de entrar a la parte de la esquematización, ¿ok? Ahora, en esta situación, como va a ver, les puede dar, como estamos ya trabajando un cableado vertical, les puede dar dos croquis, uno de la primera planta o del primer piso de una oficina, como también el croquis de una segunda oficina. Un segundito, por favor, van a disculpar. Un segundito, por favor, van a disculpar. Ok, por favor, listo, vamos a disculpar. Voy a devolver yo la llamada. Sí, sé que lo sé, cuido. Mil disculpas, entró una llamada de imprevisto. Bueno, continuando. Como les decía, les va a dar un croquis del, en el caso de que se trabaje con distintos pisos de un edificio, el croquis del piso donde se va a encontrar el servidor principal, como también el croquis de las demás oficinas de ese piso. O, en el caso hipotético que se trate de una mayor distancia, les va a dar el croquis de la oficina que se encuentra, digamos, encercado, y el croquis que se encuentra en Quillacoyo. Indiferente de la situación que se presente, lo que ustedes tienen que realizar es lo mismo. En esta situación donde se encuentre, vamos a suponer que este caso, vamos a hacer para las dos situaciones, que este es el primer piso, este es el primer piso, y en acá se encuentra el servidor. Y, paulatinamente, va a haber un croquis de un segundo piso. De un segundo piso. Ahora, en este segundo piso ya no se encuentra el servidor, simplemente va a estar ese rack. Ahora, indiferente de la situación, ustedes tienen que trabajar la metodología o la forma que hemos ido manejando. Por piso, tienen que establecer en qué parte se encuentra ese rack. Y, a partir de ahí, sacar cablecitos a cada una de las demás estaciones de trabajo de esa oficina. Es decir, lo que estoy haciendo en el primer piso, tendría que repetir en el croquis del segundo piso. O puede haber otras situaciones en las que les va a decir que solo les va a proporcionar un croquis y les va a dar el instructivo de la siguiente forma. Se manejará una distribución idéntica. A eso queda entender que este croquis único que les están proporcionando se va a repetir para todas las oficinas que se tenga en el problema. Entonces, solamente tendrían que hacer ese mismo croquis que les ha proporcionado la parte gráfica de sacar cablecitos a cada computadora y cubrirlo con su cable ducto. Eso es lo que se tendría que realizar hasta el momento. ¿Ok? Una vez terminado de hacer esta parte gráfica dentro del croquis, ¿qué es lo que se tiene que realizar a continuación? Lo que se tiene que proceder es hacer el respectivo cableado. ¿Ok? Ahora, para ello, en ciertas situaciones, esto quiero aclararlo, un poco de teoría quiero tocar, el cableado vertical muchas veces se lo puede dar sin necesidad de hacer uso del switch a través directamente del hub y habilitar un segundo hub y hacer la comunicación, como hemos ido manejando en el ejercicio pasado. Pero, ¿cuál es el inconveniente? ¿Qué características tiene el hub? Distribuye la velocidad del equipo de la conexión del servidor entre todos los puertos que están conectados de forma equitativa. ¿Qué involucra eso? Que vamos a limitar a nuestros usuarios en su forma de trabajo. Supongamos que una velocidad que sea de, me estoy inventando, de 800 megas. Si yo voy a tener 80 usuarios conectados que va a involucrar, que se va a repartir a 10 megas por usuario. Y muchas veces esto limita los trabajos que se puede tener entre dependientes o personal que trabaja ahí. Para evitarnos este tipo de situaciones, se hace uso de lo que es el switch. ¿Qué es el switch? Es un amplificador. Se lo pueden conocer como un amplificador que, indiferente de la cantidad de puertos que tú hagas uso, no te va a distribuir equitativamente. Va a hacer que todos accedan a la misma capacidad. ¿OK? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. Puede darse dos formatos de cableado vertical, con uso del switch o como también sin uso del switch. ¿OK? Ahora, en este caso, por motivos de temas que se va a manejar posteriormente, que lo que es el tema de emisión crítica, van a avanzar posteriormente en los capítulos que vengan a continuación, no es conveniente hacer un cableado vertical sin el uso del switch. Porque, como lo dicen, su nombre es crítico. La información que se va a manejar en la empresa es crítico. Y no tiene que haber limitaciones de velocidad o cualquier tipo de problema que afecte la interactividad entre el sistema y el cliente a través del usuario o el personal de trabajo. Por esa razón, todos los cableados verticales que vamos a manejar a partir de hoy, de esta fecha en adelante, vamos a hacer mediante el uso de un switch. ¿OK? Entonces, vamos a realizar la esquematización que hemos ido manejando de la anterior clase. Para ello, entonces, voy a sacar una figurita que represente a mi rack. ¿OK? Entonces, más o menos acá me lo voy a poner. Este va a ser el rack del primer piso. ¿OK? El primer piso. Perfecto. Ya lo tengo. Ahora, en este primer piso, les mencioné, acá arribita, que va a estar lo que es el servidor. Por tal motivo, el servidor se va a poner en esta oficina del primer piso. Entonces, voy a sacarme lo que es una representación gráfica que me dé a entender que eso es mi servidor. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. OK, perfecto. ¿OK? Este es el patch panel. Este es el patch panel. Lo vamos a poner en mayúsculas, el patch panel. Y, por último, hemos utilizado el anterior problema de la clase pasada. El último equipo presente, que predominaba en esto, que era mi respectivo hub. Ahora, como estamos manejando un cableado vertical, vamos a tener que nosotros, como mencioné, involucrar al switch. Entonces, este señor switch se lo coloca en la parte superior de todo lo que es el rack. Acá el formato de orden varía. Muchas veces, en algunos racks, el hub, este equipito, se encuentra por debajo del patch panel. O, si no, en algunas otras situaciones, está por arriba del patch panel. Acá no afecta mucho nada el orden de ubicación. Ahora, quiero que esto me aclaren ustedes la duda. ¿Cómo lo están manejando con el ingeniero, con el ingeniero Jim? ¿El hub está por debajo del patch panel o arriba a continuación, lado a lado del switch? ¿Así tal cual está o este hub está por debajo del patch panel? ¿Alguien me podría, por favor, aclarar? Está bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a manejar. Como les dije, acá el orden no afecta mucho, pero para evitar los inconvenientes, tratemos de manejar la misma adecuación de formato que está estableciendo este semestre el ingeniero. Perfecto. Ya tenemos acá, este es el esquema vacío, es decir, sin cables, de cuáles serían los equipos que nosotros necesitaríamos para esta oficina. Ok, entonces, nosotros, yo me doy acá para que esto un poquito quede más práctico. Voy a suponer que en el primer piso hay en total 25 peces. Ok, un poquito esto para que vayamos aumentando la dificultad. Voy a aumentar que sean 40, ok. 40 peces. Ya. En el primer piso. Voy a suponer que en el segundo piso, en este segundo piso de acá, de ese edificio, no son 40, sino simplemente son 20. Ok, me estoy inventando. 20. Este segundo piso, 20 peces. Perfecto. Ok. Ahora, en esta situación en particular, vamos a realizar el respectivo cableado. Si se recuerdan, maneje un esquemita, que lo voy a hacer así a la rápida, aumentando el nuevo equipo que estamos incorporando, que en este caso, ¿qué es? El respectivo switch. Ok, entonces, lo vamos a hacer esto un poquito acá. Acá vamos a hacer esas representaciones rápidas. Esto se va a copiar aquí. Ahí. Y por último, acá. Ok. Acá va a haber una línea punteada. Ok. Este señor de acá va a ser mi servidor. Este señor de acá abajo va a ser mi switch. Este señor de abajo va a ser mi respectivo hub. Y por último, este de abajo va a ser lo que son las peces. Ok. Entonces, a través de esto va a pasar un cablecito que se va a conectar a través de lo que es esa línea punteada de esta forma. Es idéntico al esquemita que hemos ido manejando en la anterior oportunidad, simplemente que no había esta parte de acá. Eso es lo que estamos adicionando porque se ha incorporado ese nuevo elemento. Ok. Entonces, teniendo esto, vamos a nosotros a realizar el respectivo cableado siguiendo esta secuencia. Entonces, digo, del servidor a donde tengo que conectarme. Ok. Una cosita que me olvidaba. Esta línea punteada representa al patch panel, la línea punteada en rojito. Entonces, digo, del servidor voy a conectarme primero a quién? Al patch panel. Entonces, empezamos y hacemos esa secuencia. Del servidor voy a conectarme al patch panel. El patch panel, vuelvo a recalcar, es un equipo comunicador, un intermediario que tiene puertos de entrada como salida. No es que obligatoriamente solo lo de abajo es entradas y lo de arriba es salidas. Puede alternar el rol. Ok. Entonces, ya tengo esta primera parte del servidor al patch panel. Ya he llegado. Ya estoy en la parte rojita. Ahora de acá, ¿dónde tengo que ir? Al switch. Entonces, digo, de este respectivo switch, voy a venir y me voy a conectar. Diré del patch panel, voy a venir y me va a conectar al switch. ¿Qué he hecho con eso? He comunicado al switch para que se conecte al servidor. De tal forma, cualquier puerto vacío que yo haga uso de este señor switch va a estar ligado indirectamente a quién? A mi servidor. Ok. Perfecto. Ya estoy en esta parte. Ahora voy a seguir a la siguiente, voy a continuar con la secuencia, que sería, del switch a donde tengo que dirigirme, otra vez al cablecito rojo, que es el patch panel. Entonces, digo, del switch voy a venir y voy a bajar a lo que es el patch panel. Ya estoy en el cablecito rojo. Y de este cablecito rojo, ¿a dónde tengo que salir? Tengo que ir a lo que es el respectivo hub. Un cachito esto de acá, lo vamos a borrar un poquito. Más nítido lo vamos a hacer. Ok. Listo. Del switch al patch, una vez estando en la parte de la línea roja, digo, del patch a donde tengo que ir, al hub. Del patch panel al hub. Listo. Ya tengo comunicado al hub con este cablecito azul. ¿Con quién? Con el switch. Como está conectado al switch, indirectamente este hub, mediante la secuencia que está con rojo, está ligado aquí al servidor. Perfecto. Ahora, una vez que el hub ya está habilitado con el servidor, procedo a la siguiente parte de la secuencia, que sería conectarme a las respectivas computadoras. Ok. Vamos a hacer eso. Entonces, digo y establezco, vamos a cambiar el colorcito de nuestro, de nuestros cables. Vengo. Del hub a donde tengo que dirigirme, de este señor hub, voy a salir y me voy a dirigir al patch panel, a la cablecito rojo. Del cablecito rojo sale a lo que es a la PC, pero no puede salir de forma directa. Y antes de poder hacer eso, va a salir a través de la respectiva pared. Acá va a estar lo que es un poquito más grande de lo debido. Me lo hice, pero bueno, animo. El respectivo, la respectiva pared. Y de esta pared va a salir. Ok. Vamos a hacerlo entonces con el color. Decimos, del patch panel de este señor va a salir y se va a tener que conectar a esta pared. Ok. Y de esta pared yo me voy a dirigir y me voy a conectar a lo que correspondería a la representación de ese, de esa estación de trabajo, que en nuestro caso sería este circulito. Acá obviamente un poquito más grande lo vamos a hacer. Ok. Un poquito más grande. Listo. Estamos conectando a la estación de trabajo o a una sola computadora. Lo que acabo de hacer, esta secuencia con verde, simplemente me sirve para comunicar a una computadora. Por lo tanto, yo tendría que repetir esta secuencia que está con verde, la cantidad necesaria faltante para poder completar la totalidad de computadoras que hay en este primer piso. Como me dice que son 40 y simplemente yo echo para una, tendría que repetir otras 39 veces, 39 veces esta secuencia que está con verde. Pero hacer otra vez esa secuencia 39, es decir, de acá, del paja al patch, del patch a la pared, pared, PC, patch, patch, pared, pared PC, otras 39 veces, es moroso. Por ello, arriba de la representación de este, de esta figura que representa lo que es la estación de trabajo, la computadora, yo puedo poner la totalidad de PC siempre y cuando los equipos que yo tenga dentro del rack me permitan cubrir esa cantidad. Ahora, yo a simple vista puedo decir, ok, yo no puedo poner acá directamente las 40 PCs. ¿Por qué? Yo ya sé que la capacidad de un hub es de 8, 16 y 32. Si es que utilizo el de 32 puertos, ya puedo a simple vista ya identificar y apreciar que me va a faltar. No voy a poder completar a las 40 computadoras. Entonces, por esa razón en particular, yo no puedo decir esto. Voy a tener que ver de este señor. Acá lo podemos ya anticipar, así que va a ser de 32. Va a ser de 32 puertos. ¿Cuántos cablecitos puedo sacar para conectar a computadoras de esa oficina? Para poder hacer eso, ¿qué hago? Me concentro. Vamos a acercarnos y puede hacer un zoom. Me concentro en todos los cables que hasta el momento han llegado o se están usando los puertos de este señor hub. Y digo, este cablecito que está con azul es 1, 1. Y este cablecito verde simplemente va a ser una sola representación que es de una PC. Tengo un cablecito verde más otro cablecito azul. Tengo en total 2 cables o 2 puertos que he utilizado de este señor. Entonces, 32 menos los 2 que ya he ocupado tendría en total 30 vacíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? Que puedo habilitar otras 30 conexiones de este cable verde. Entonces, 30 conexiones de ese cable verde más el previo que tenía, en total tendría ¿cuánto? 31 cablecitos verde. Quedaría entender que de este hub de 32 puertos, yo simplemente puedo conectar ¿a cuántos? 32 a 31 PCs. 31 PCs, lo que está con verdecito más, lo que está con azulito, yo tendría en total ¿cuánto? 32. Ya lo he completado, ya lo he saturado. Pero, ¿cuál es el inconveniente mayor? Si se fijan, simplemente con este señor he podido yo conectar ¿a cuántas computadoras? A 31. ¿He llegado a cumplir con la totalidad que establece ese piso? No, me faltaría en sí 9 computadoras más. Por tal motivo, yo ya sé que este señor no me puede llegar a abastecer. ¿Qué involucra? Ok, como este no puede, yo tengo que comprar otro segundo hub. Un segundo hub tengo que habilitar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acá vamos a ponerlo acá abajito a este segundo hub. Un segundo hub. Un segundo hub. Ahora, ¿de cuánta capacidad va a ser este segundo hub? Tengo 31 computadoras y en total eran 40. ¿Cuántos me faltarían por comunicar? 9. ¿Un hub de 8 puertos yo podría utilizar? No, porque de todas formas, 31 más 8 que voy a tener va a ser 39. 39 a las 40 que son en total, me seguiría faltando una. Por tal razón, yo no puedo usar el uso de uno de 8. Entonces, por descarte, ¿qué tendría? El día 16. Pero me podrían decir, pero no podría utilizar dos de 32. Está en la total libertad. ¿Cuál sería el inconveniente? Que es, como es de mayor capacidad o de mayor puertos, el precio que va a tener este va a ser mucho mayor. Y en temas económicos no es rentable comprar algo que es más caro con tal de usar eficientemente el dinero de la empresa. Por tal motivo, uno de 16 es lo recomendable. Ok, ya tengo. Ahora, ¿cuál es el error que se comete en esta instancia o en esta parte de acá? Dicen, ah, ok, este es de hub. Entonces, digo lo siguiente. Lo voy a hacer con el puntero láser. Del hub de 16 voy a venir acá al patch panel y del patch panel a la pared y de la pared a la cantidad de computadoras que me faltaba. ¿Está bien lo que acabo de decir? Bueno, ya le anticipé. No. ¿Por qué? Si se fijan, este nuevo equipo que estoy utilizando está vacío. Para que yo pueda utilizar este señor y que pase a comunicar a las computadoras a través de la pared, ¿qué tiene que estar primeramente realizado? Que este segundo hub esté habilitado y conectado ¿a quién? Al switch. ¿Por qué el switch es el único que está ligado a quién? Al servidor. Por tal razón, yo no puedo hacer lo que mencioné hace un momento atrás. Es decir, de acá, del hub al patch, del patch a la pared y de la pared a las PCs. Eso yo no puedo hacer. Porque este equipo no va a estar ligado al servidor. Por tal razón, esa conexión que si pretendo yo realizar, esas nueve computadoras que me faltaban, no van a tener acceso a este servidor. Por tal razón, primeramente, antes de poder pasar a esa secuencia, cuando hagan uso de un nuevo equipo, adquieran un nuevo equipo, primeramente ese equipo lo tienen que enlazar con el servidor. Bueno, como estamos utilizando un switch, yo lo tengo que enlazar a este señor hub de 16 con este encargado, que es el switch. ¿Cómo hago eso? Retrocedo un poquito atrás la secuencia. ¿Cómo era? Del switch al patch y del patch al hub. Si se recuerdan, mencioné. Cualquier puerto vacío que yo utilice de este switch va a estar ligado ¿a quién? A mi servidor. Por tal razón, voy a hacer esa misma secuencia. Y digo, del switch voy a bajar ¿a dónde? A este patch panel. Y de este patch panel voy a salir y me voy a conectar al hub número 2. ¿OK? En este caso al de 16. Ya con esta secuencia, si se fijan, este señor de 16 puertos ya está conectado o ligado a ¿a quién? Al switch. De tal forma que mediante la conexión a rojita, indirectamente ya igual tiene acceso al servidor. Una vez establecido esto, yo recién puedo seguir con la secuencia de la parte inferior. ¿Qué decía? De acá, digo, del hub. Voy a bajar ¿a dónde? Al patch panel. Y de este patch panel voy a venir, me voy a conectar acá a lo que es otra pared. ¿OK? Y de esta pared voy a salir y me voy a conectar a la cantidad de computadoras que me faltaba. En este caso serían. Ahora acá, si yo sé que este es de 16 puertos, acá tenía 31. 31 computadoras. A las 40 que yo necesito me va a faltar 9. Entonces, ¿puedo ponerle acá a ojo cerrado 9 si sé que este vale 16? Sí, porque ya sé de 9, a estos 16 les resto 9. Me va a sobrar puertos por demás vacíos. Entonces, yo sin necesidad de titubear puedo decir acá directamente que va a conectarme a las 9 PCs que faltaban acá. ¿OK? Lo voy a hacer con un colorcito negro que voy a representar de esta forma con un algo así. Esto que estoy haciendo va a simbolizar esto. Para no estar volviendo a repetir, esto que está con circulitos representa esta misma figura. ¿OK? Que ha salido de esta pared y de esta pared, mediante este formato, está saliendo a lo que es la PC. Listo. Si se fijan, en esta situación en particular, hemos aplicado esos dos conceptos. Cuando ya sobrepase la cantidad de puertos de un primer hub y necesita un segundo, ya se considera cableado vertical. Como también cuando se hace comunicación entre pisos y cada oficina tiene su propio rack, se considera igual cableado vertical. Hasta aquí, lo que acabo de realizar en el momento, hasta acá, simplemente es el horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque estoy comunicando a las computadoras que están en ese piso. Es casi similar a lo que hemos hecho en la anterior clase, simplemente adicionando, ¿qué cosa? Este nuevo equipo que es el switch. Y ahora, en particular, estamos haciendo uso de dos hubs, porque ya con uno solo no me alcanzaba a poder completar la totalidad que me pide esa oficina o ese piso. ¿OK? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda antes de pasar a realizar la conexión entre el primer y segundo piso? ¿No hay ninguna pregunta? Como no preguntan, yo voy a sobreentender que está todo claro. Ok, entonces, ya está esta parte. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Me dice, va a haber un segundo piso. Tengo que habilitar a ese segundo piso con mi servidor para que las computadoras de ese segundo piso tengan acceso a este servidor. Entonces, por tal razón y circunstancia, acá va a aparecer un segundo rack, que este va a ser, en nuestro caso en particular, del segundo piso. OK. Entonces, ¿qué equipos voy a necesitar yo en este señor? Ojo. En esta situación que estoy presentando, solamente el primer piso tiene el servidor. El segundo piso no cuenta con un servidor. Por tal razón, los únicos equipos que yo voy a hacer uso van a ser el switch, que va a estar en esta oficina acá arriba. Lo vamos a copiar acá, que es el respectivo switch. Luego, voy a necesitar, como es crítico, el hub, porque a partir de ahí salen las computadoras. OK. Esto de 32 todavía. Bueno, lo puedo dejar ya, 32. Y también voy a necesitar el respectivo patch panel. Acá lo vamos a poner este señor. Listo. Ahora lo tengo que partir a la mitad para dar a entender que está. Que es de doble entrada. Listo. Entonces, este señor es el respectivo patch panel. Perfecto. Hasta aquí simplemente son los equipos que se necesitaría. Ya no es necesario poner otro servidor. Va a haber otros casos u otros escenarios en los cuales cada piso, cada oficina indiferente va a tener su propio servidor. Pero por el momento, yo voy a resolver de esta forma. Ya posteriormente, en las siguientes clases, voy a tocar esa parte cuando cada piso o cada oficina va a tener su servidor independiente. OK. Pero en este caso, va a estar simplemente en el primer piso. Listo. Ahora, ¿qué hago? De alguna forma, tengo que establecer la conexión de cables que vengan de este primer piso y lleguen a este segundo piso mediante un cableado vertical menor a 100 metros. OK. ¿Para ello, cómo se lo hace? Vamos a manejar en este mismo esquemita. Esto lo voy a traer acá. De la siguiente forma. Vamos a copiarnos casi todo esto. OK. Entonces, este es un piso y este es el segundo. Porque en el segundo o en cualquier otra oficina donde no hay servidor, va a estar más o menos así. Ahora, ¿cómo se hace la secuencia? De la siguiente forma. Cualquier cableado, ya sea de vertical de 100, menor a 100 metros o mayor 100 metros, siempre va a salir del respectivo switch. Porque este señor es el que está conectado de forma directa. ¿Con quién? Con el servidor. Por tal razón, cualquier puerto vacío que yo haga uso de este individuo, voy a tener conexión indirecta con el servidor. Bueno, OK. Entonces, para cualquiera de los dos casos, el cable, sí, los cablecitos que se voy a necesitar van a salir del switch. Entonces, digo, del switch voy a bajar a lo que es el patch panel. Y de este patch panel voy a salir a lo que es la pared. Porque como son pisos, van a salir a través de una pared. OK. Esta es una pared. Lo vamos a dibujar. Acá va a haber otro cablecito. Acá va a estar el otro conector. Acá va a estar lo que es la otra parte de la pared. OK. Listo. Y de acá, de la pared, va a venir, se va a conectar al patch panel de esa oficina y de este patch panel a la respecta. Única diferencia con respecto al de mayor a 100 metros. Lo vamos a hacer en esta parte de acá con otro color, con verde. Va a salir lo mismo. Del switch, me voy a salir, me voy a conectar al patch panel de este patch panel. Va a salir a lo que es, en este caso, ya el exterior, que es como, se lo representa como una pared. Como una pared, acá va a estar, acá adentro va a estar lo que es el transsaber, que es casi como un conector macho, pero es diferente. Y de este transsaber va a estar ligado en forma ondulada lo que es la fibra óptica. Ok, va a acabar, después de esta fibra óptica terminando, va a venir otro transsaber. Y acá va a venir lo que es la representación de la parte externa de ese ambiente, o la calle, como quieran llamarlo. Y de este señor, de este individuo, va a venir, se va a conectar lo mismo, al patch panel, y de este patch panel al switch. Ok. Esto, por si acaso, es la fibra óptica. Es la única diferencia, la secuencia es la misma, solo lo que va a diferir es en esta parte central. Acá es otro cable, el cable de cobre, como se lo llama, y esta es la fibra óptica, es la diferencia. Ok, entonces, aplicando a nuestro caso, vamos a hacer lo que está con negrito, porque es de un primer piso a un segundo piso, no va a pasar los 100 metros. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a realizar. Lo vamos a hacer con el cable amarillo. Entonces, sigo la secuencia y digo, del switch, donde está el servidor, que es de la oficina del primer piso, de este switch, donde tengo que conectarme, al patch panel, eso es lo que vamos a hacer. De este switch, voy a bajar, y me voy a conectar, ¿dónde? A este patch panel. Ahora, de este patch panel, ¿a dónde voy a salir? Voy a salir a lo que es la representación de la pared, porque es de un piso a otro piso. Acá me lo voy a representar de forma rápida, eso, para que quede esto claro. Ok, acá va a estar ese cablecito, acá va a venir ese otro conector. Y acá va a estar lo que es esa otra pared. Listo, ya estoy en esta pared. Ahora, de esta pared, ¿a dónde tengo que conectarme? Al patch panel. Y eso es lo que vamos a realizar. De esta pared, voy a venir, me voy a conectar a este patch panel. Listo, ya está. Ya estoy en esta parte. Ya he llegado a lo que está en el cablecito, la línea punteada en rojo. De este patch panel, ¿a dónde me tengo que conectar? Al respectivo... Switch. Entonces, va a venir así. Y de este señor se va a conectar ahí. Mediante lo que está esta secuencia con... Amarillo. Estoy estableciendo la comunicación entre ambas oficinas. Para que el switch de la oficina del segundo piso se conecte al switch de la oficina del primer piso. Por tal razón, este switch del segundo piso va a estar ligado indirectamente ¿a quién? Al respectivo servidor. ¿Ok? Listo. Ya está. Una vez que ya he terminado de hacer esta parte del cableado, puedo yo proceder a realizar el cableado horizontal. Que sería regir la secuencia. Del switch al patch, patch hub, hub patch y patch pcs. Entonces, lo que vamos a hacer acá. Ahora, vuelvo a hacer la secuencia. Digo del switch, voy a bajar ¿dónde? Al patch panel. De este patch panel voy a salir y me voy a conectar a lo que es el hub. Listo. Este hub de esta oficina ya está ligado a este switch. De forma indirecta, ambos están conectándose a este señor del primer piso. Por tal razón, estos dos señores ya están ligados al servidor. Por tal razón, puedo yo proceder a la siguiente parte de la secuencia. Que es del hub al patch y del patch a la pared. Y hago lo mismo. Y digo, en este caso, del hub voy a venir ¿dónde? Al patch panel y del patch panel voy a salir a lo que es la pared. Voy a representarlo con este mismo, con este mismo circulito. Para no estar volviendo a repetir eso. Que es la pared. Todo lo que está con negrito, esto es la pared. Y de esta pared voy a salir y me voy a conectar a la cantidad de computadoras. O a las computadoras o a la estación de trabajo. Que en este caso voy a copiarme esta figurita de acá. Ahora acá yo les pregunto. Si esta es de 32, ¿cuántas computadoras hay en este señor de acá? Hay 20. A ojo cerrado, sin dudarlo, dos veces. ¿Puedo ponerlo acá 20? Sin hacer el análisis que hicimos previamente. ¿Sí o no? Sí. Puedo colocarlo ya directamente acá a la totalidad. Que son las 20. Ese es de esa oficina. Ya que sé que este de 32, si yo les resto 20, me van a sobrar 12 o capaz 11 o 12 puertos vacíos. Suficiente. Entonces, no es necesario hacer el cálculo como hicimos previamente para darnos cuenta que, ok, hemos llenado todos los puertos. Entonces, necesito un segundo. En este caso de la oficina del segundo piso, no es necesario porque nos va a sobrar puertos vacíos. Y listo. Con esto hemos terminado lo que corresponde al cableado vertical entre estas oficinas. Hemos comunicado al servidor que se encuentra en un piso a otro piso en el cual no hay. Esto es en sí el cableado estructurado que forma en sí en conjunto de el vertical más el horizontal. Lo mismo que acabo de hacer con amarillo. En el caso hipotético que yo tuviera una tercera oficina que ya no está en este mismo edificio, sino se encuentra muy distante, tendría que realizar la misma secuencia. Es decir, de otro puerto vacío del switch, bajo al patch panel, de este patch panel salgo, me conecto a lo que es el exterior, del exterior a un transaver, del transaver fibra óptica, de la fibra óptica a otro transaver, el ambiente, de ese ambiente va a salir, se va a conectar al patch panel de esa otra oficina y del patch panel al switch de esa oficina. Y procedería con la misma secuencia, obviamente, porque puede que difiera la cantidad de computadoras. Solamente, ¿dónde estaría la diferencia en esta parte? Nada más. Después, la secuencia es la misma. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta, duda, algo que no les haya quedado claro con respecto a lo que es la parte esquemática de cómo se hace el cableado. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Como no hay preguntas, yo voy a sobreentender que está todo claro. Ya tengo esto. Entonces, esto es un inciso en un examen. Hacer el cableado estructurado, como mencioné. Hacer toda esta parte, como también la parte de la secuencia del croquis. Eso es un inciso. Otro inciso les puede poner que realicen la lista de requerimientos del problema realizado. Ahora, en este caso, a diferencia del anterior ejercicio, simplemente en el anterior, en el previo que hicimos, realizamos la lista de requerimientos con respecto al cableado horizontal. Ahora, en esta parte, ya nosotros tenemos que considerar incluir o adicionar la lista del cableado vertical. Ahora, acá quiero hacer una aclaración. En estos días me han ido preguntando varias personas con respecto a esto de lo que es la lista del vertical. Hay dos formatos de poder hacer esta lista del vertical. ¿Ok? La primera es, lo que el docente les ha debido explicar en clases, enlistar todo lo del vertical, incluido lo del horizontal. Eso es válido. Es decir, simplemente tendrían una sola lista, que se va a llamar obviamente vertical, pero en la cual registrarían todo. Todo, 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 tal cual todo. Y la segunda forma es registrarlo por separado. Hacer una lista primero para el horizontal y luego para el vertical. ¿Ok? Entonces, en esta parte, comúnmente el ingeniero Jimmy maneja lo que es, le gusta estar así, no sé si seguirá con esa misma metodología, pero era registrar por separado, porque de esta forma es un poco más moroso, pero te tomas la molestia de enunciar parte por parte, oficina por oficina, tipo de cableado en sí, qué elementos tú necesitas. ¿Ok? Eso es lo que quiero que quede claro. Es que muchas veces, otras personas me han consultado y me han dicho, pero si es que enlisto todo en uno solo, tendría que volver a hacerlo lo del horizontal. Ya no. Si se recuerdan, les mencioné, la lista de requerimientos es como una lista de compras, de lo que tú vas a necesitar. Y si es que haces una lista total, genérica de todo, y vuelves a hacer otro de lo que es solamente el horizontal, estarías registrando dos veces los equipos que se ha hecho tanto de este horizontal como en el global. Y eso está mal. Estarías mandando a comprar equipos o cables por temas, causando que se gaste dinero de la empresa. Por tal razón, o enlistan todo en un solo formato, es decir, todo lo vertical, incluir todo lo que está acá, o hacerlo por separado. ¿Ok? Eso se los voy a dejar ahí a total libertad, pero lo que comúnmente el ingeniero se manejaba era que lo registren por separado. Entonces, teniendo esa aclaración en cuenta, vamos a proceder nosotros a realizar el registro por forma separada o independiente de cada elemento que vamos a utilizar tanto para el horizontal de ambos pisos, como el vertical de la unión entre estos dos señores. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a proceder a realizar. Ok. Ahora en esta parte voy a hacer en un momento una pausa para que ustedes me confirmen una cosita. Vamos a volver y decir, esta es la lista de cableado horizontal del primer piso. Entonces, pongo, como hemos manejado ítem, lo que es la respectiva descripción, la cantidad y, por último, la unidad. Ahora, ¿se recuerdan? El formato que yo registro es muy diferente al ingeniero, pero utilizamos los mismos elementos, simplemente que el orden yo lo alterno o lo modifico. Primeramente, yo registro todos los equipos grandes o corpulentos y luego paso a los más pequeños, los cablecitos, los conectores y todo lo correlacionado a esta parte de cableado. Ok. Voy a manejar, siga ese formato. Si gustan ustedes, pueden seguir el mismo orden que el ingeniero les explicó en clase. No hay ningún inconveniente. Ahora, ¿se recuerdan? La anterior clase les dije. En el horizontal registrábamos lo que era el hub, patch panel, el rack y eso en sí. Ahora, algunos autores consideran registrarlo el switch dentro de lo que es el horizontal y otros autores establecen que no, que el switch es parte de lo que es el cableado vertical. Entonces, es preferible separarlo. Ahora acá, indiferente. Si quieren ponerlo dentro del horizontal o el vertical, recuerden, solo una sola vez. Si lo ponen parte del horizontal, ya no tendría por qué aparecer en el vertical. Ok. Pero para diferenciarlo, esta partecita quiero así manejar ese formato porque me puso, me pareció un poco más ordenado. Vamos a separar. Entonces, al switch yo lo voy a registrar en el vertical. Y al resto de los equipos que hemos ido manejando anteriormente van a ser parte del horizontal. Entonces, empezamos. Mi primer equipo que voy a hacer uso, el ítem 1, va a ser ese hub de cuánto? De 32 puertos. ¿Cuántos de estos yo necesito en la oficina del primer piso? Si se recuerdan, necesitábamos simplemente uno de 32. Ahora, vuelvo a repetir y reiterar. Si ustedes requerían acá, en vez de 16, poner 32 y simplemente acá, en vez de una cantidad, sería 2. Ok. Entonces, en esta parte vamos a poner que es simplemente una cantidad y la unidad que estamos manejando es 10. Listo. Voy al ítem número 2, que en este caso va a ser el respectivo hub, pero ahora de cuánto? De 16 puertos. Ok. ¿Cuántos de esos estoy utilizando? Simplemente uno. Y la unidad va a ser 10. Ya está, está esa parte. Ahora, paso al siguiente, que en este caso va a ser el ítem número 3, que va a corresponder a mi patch panel. Ahora, ¿de cuántos puertos va a ser este patch panel? Vamos a contabilizar. Me voy a concentrar, voy a hacer zoom. Me voy a concentrar simplemente en lo que es el patch panel. O solo la parte de abajo o lo de arriba. No cuento la sumatoria total. Voy a elegir yo la parte inferior. Y digo, un poquito esto lo vamos a achicar ahí. Perfecto. El cablecito que está con rojo, uno. Este cablecito azul, dos. Tengo hasta el momento dos. Este cablecito verde, sigo la secuencia. ¿Cuánto se va a repetir? Treinta y uno. Treinta y uno más estos dos tendría en total treinta y tres. Ok. Treinta y tres puertos. Continúo. Este cablecito que está con azul sería treinta y cuatro. Este verdecito, ¿cuántas veces saldría? Sigo la secuencia nueve. Treinta y cuatro más nueve. Yo tendría en total cuarenta y tres. Cuarenta y tres puertos usados. Y por último, este amarillo sería uno más a los cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Yo tendría en total cuarenta y cuatro puertos, tanto de entrada como de salida. Entonces, yo ya sé que la capacidad de un patch panel va de ocho, dieciséis, treinta y dos, cuarenta y ocho, sesenta y cuatro. Y así infinitamente hay de mayor capacidad. Entonces, acá les mencioné en la anterior clase cuánto es la mayor capacidad que estaban manejando. No me recuerdo bien si me dijeron cuál era, pero vamos a suponer que era el de cuarenta y ocho. Siempre en semestros les explica cuál es el límite máximo que van a ir manejando. ¿Por qué les establece esa capacidad máxima de patch panel? Para que la misma metodología que hemos ido analizando del hub, repiten acá. En caso de que se llene por completo este patch panel, yo tenga que comprar un segundo patch panel. ¿OK? Pero yo voy a suponer que en este caso es uno de cuarenta y ocho puertos. Como son cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, me va a sobrar cuatro puertos vacíos. Me alcanza. Ahora, ojo, en el caso hipotético que, digamos, ustedes les diga el ingeniero que acá es de treinta y dos, que el puerto máximo es de treinta y dos, están viendo hasta qué parte ya no llegan a cumplir con la totalidad. Entonces, tendríamos que decir acá, vuelvo a hacer ese análisis y digo, el cablecito rojo, uno. El cablecito azul, dos. Este cablecito que se llama azul, perdón, verde, ¿cuántos se repite? Treinta y uno. Treinta y uno más estos dos previos tendría treinta y tres. Ya me paso. Entonces, ¿qué implica esto? Ok. Por limitaciones de este señor de acá, por limitaciones de este, yo no puedo sacar treinta y uno. ¿Cuánto sería lo máximo que podría sacar? Treinta. Porque aumentado más el rojito más el azul serían los treinta y dos. Entonces, simplemente acá tendría que poner treinta y, obviamente, ya a los cuarenta que me tenía, que tengo establecido total de equipos de trabajo en este ambiente, si solamente saco acá treinta, me faltaría diez. Entonces, ¿qué involucraría? Hasta esta parte pongo acá treinta y todo lo que está de esta parte hacia la derecha tendría que formar parte de un segundo patch panel. Es decir, vamos a hacerlo esto aquí un poco rápido. Quiero que quede clara la explicación. Acá tendría que crearme otro segundo patch panel. Obviamente, la conexión del primero simplemente quedaría, lo vamos a poner con este negrito, simplemente quedaría hasta aquí, hasta esta parte. De acá, de esta línea negra a la derecha, tendría que pasar este segundo patch panel. Es decir, de este switch, en vez de bajar este patch panel, bajaría al de acá. Desde el patch panel, saldría y se conectaría. Y todo lo que está acá, en vez de conectarse a este primer patch panel, iría a conectarse a este segundo. Ahora, me van a decir ustedes, pero no tendría que habilitarlo primeramente al patch panel con el servidor. Recuerda, el patch panel es un intermediario. No necesita conectarse con el servidor. Simplemente él es como un chas que les mencioné en la primera clase. Intercambia, hace el paso de información de las personas que envía a la persona que tiene que llegar. Nada más. Entonces, al poner acá un segundo patch panel, simplemente estos cablecitos que llegaban este señor, tendrían que llegar a este segundo de acá. ¿OK? Esa es la aclaración. En el caso que quieran manejar con 32, pero si les dice que el de mayor capacidad es de 48, entonces no es necesario. Porque hasta el momento yo necesito de acá 44 de arriba como de abajo. Entonces, uno de 48 me va a alcanzar. Entonces, ya teniendo ese análisis, yo puedo decir acá en esta parte que voy a necesitar un patch panel de 48 puertos. En caso de que fuera el otro, tendría que el patch panel de 32, uno. Patch panel del otro, ¿de cuánto capacidad sería? Otro. O si ambos son de 32, sería 2. Ahí. Ahí ya depende de cada uno. Entonces, ¿cuánto necesito? Ahora, en esto va a ser pieza. Ahora, el quité número 4 que se registra es la carcasa o el estante o el armazón, que es el rack de 19 pulgadas, 40 unidades. Perdón, esto es una O, 40 unidades. ¿Cuántos de estos necesitan la oficina del primer piso? Simplemente una. Y esto va a ser pieza. Listo. Ya tengo hasta ahí. Ahora, a continuación, voy a proceder a registrarme todos los cablecitos necesarios que yo he utilizado. Ahora, en esta parte empiezo de nuevo y digo, el ítem número 5 va a ser el patch por de 1.5 metros. Como también el siguiente va a ser el patch, el patch por de 0.5 metros. Ahora, si se recuerdan, ¿cuáles eran los de 1.5? Les mencioné. Los de 1.5 van a salir los que son los cables que salen de la pared y se conectan a las PCs. Sería 31 más 9, 40. Y les recalqué. También se considera de 1.5 al que sale del servidor y se conecta al patch panel. A este señor de acá que estoy marcando. Siempre y cuando no se tenga un cableado vertical, que era lo que hicimos en la anterior clase. Ya cuando se forma parte o se tiene establecido un cableado vertical, a este señor se lo considera parte de ese cableado vertical. ¿Ok? Entonces, teniendo esa aclaración, los únicos que van a ser de 1.5 en el horizontal van a ser los que salen de la pared y se conectan a la PC. Teniendo por total la cantidad de estaciones de trabajo, que en este caso son 40. 40 piezas. Ahora voy al siguiente, los de 0.5. Los de 0.5 simplemente van a ser los que salen del patch, de los hubs, perdón, de cada hub. Entonces, vamos a contabilizar. Lo vamos a hacer con negrito. Este es 1. Este cablecito verde, ¿cuántas veces va a salir? Sigo la secuencia. 31. 31 más 1, tengo yo en total 32. ¿Es solo un hub lo que he utilizado? No, he utilizado un segundo. Entonces, contabilizo. Hasta el momento acá tenía 32. 1 más los 31 verdecitos, 32. Este azulito sería otro. Y este verdecito, ¿cuántas veces se repite? 9. 9 más 1, 10. 10 se necesita del segundo hub más los 32 del primer hub. Tendría en total 42 cables de 0.5. Entonces, en este caso, va a ser 42 piezas. Paso al siguiente, que en este caso va a ser el conector RJ45 macho, como también va a venir lo que es la respectiva roseta. Ahora, les mencioné, el número de machos y hembras que se va a utilizar, siempre y cuando el servidor esté dentro del rack, es decir, del estante o la carcasa, va a ser la totalidad de computadoras que hay en esa oficina. En este caso, como está dentro del servidor, dentro de la carcasa, son 40 computadoras, por tal razón van a ser 40 machos, como también 40 hembras. Esta es pieza. Voy al siguiente, que en este caso están 40 machos, como 40 hembras. Listo. Ahora voy al ítem número 9 y por último al ítem número 10. En el ítem número 9 va a entrar lo que es el cable UTP-CAT-5-E. Obviamente, como se hace eso, van a su croquis y contabilizan la distancia que han sacado de cada cablecito desde los racks o desde su servidor a cada estación de trabajo. En este caso, vamos a suponer de acá a acá la distancia de este cablecito acá, que simplemente sea 2. De este a este señor, que sea 4. De acá a acá, que sea, digamos, 7. Entonces, van sumando 2 más 4 más 7 y así sucesivamente hasta completar cada cablecito que sale desde el rack o desde ese servidor a cada computadora. Ahora, al terminar de hacer eso, al total que han sumado, le tienen que aumentar ustedes el 10%. En este caso, lo vamos a poner así, X más el 10%. Ojo, vuelvo a recalcar, esto no está permitido en examen o en cualquier práctica que hagan. Tienen que obligatoriamente ustedes poner un valor. Ahora, el siguiente, que es el cable canal o también llamado o cable ducto. Entonces, igual lo mismo, acá va a ser un valor Y más un 10%. Y esto va a estar, obviamente, en metros. Ahora, el cable ducto o el cable canal simplemente es la sumatoria lineal de lo que está con verde. Es decir, este valor más este valor más este valor. Así sucesivamente hasta completar todo el recorrido de ese cablecito verde o cable ducto por todo su croquis. O por donde sea necesario que pase. Una vez que hagan eso, le aumentan el 10%. La clave para diferenciar si están yendo por buen camino es que el UTP es mucho, pero mucho más grande que el cable canal. ¿Ok? Listo. Ya he terminado con eso el horizontal del primer piso. Tendría que realizar lo mismo ahora para ¿quién? Para el horizontal del segundo piso. Y es lo que vamos a hacer. Esto me voy a copiar y lo voy a bajar un poquito más acá. Acá. Y acá pongo. Entonces, acá va a ser, en vez de que diga primer piso, esto va a ser segundo piso. Listo. Ahora, en el segundo piso no hay dos craps, simplemente es uno. Entonces, si se fijan, ¿de cuánto era este señor? De 32. Uno. Listo. Ahora acá, el siguiente. ¿Cuál va a ser? Este va a ser el ítem 2. Este va a ser el ítem 3. Ítem 4. Ítem 5. Ítem 6. El 8 y el 9. Perfecto. Match panel. ¿De cuántos voy a necesitar? Vamos a contabilizar. O solo lo de abajo o solo lo de arriba. Vamos a ir por lo de arriba. Y digo. Uno, el cablecito amarillo. Dos, este cablecito azul. Este verdecito, ¿cuántas veces se repite? Veinte. Veinte más los dos previo, tendría 22 puertos a utilizar, tanto arriba como abajo. Yo sé que uno de 16 no me alcanza. Entonces, por descarte, voy a utilizar la medida siguiente, que sería de 32 puertos. Listo. Ya hemos terminado. Voy al siguiente. Rack de 19 pulgadas se va a repetir lo mismo. Ahora, patch scores de 1.5. ¿Cuántos voy a tener de patch scores de 1.5 en este segundo piso? Como no hay servidor, no tengo que considerar el cable del servidor al patch panel. Simplemente sería el que sale de la pared y se conecta a la PC. ¿Cuántos son en total? Veinte. Entonces, acá pondría yo veinte de 1.5. Ahora, los de 0.5, ¿cuántos son? Cuento solo los cables que salen del hub. Entonces, digo. Este cablecito azul, uno. Este cablecito verde, ¿cuántas veces se repite? Veinte. Veinte más ese anterior, veintiuno. Entonces, yo sé que estos de acá, este cable de 0.5, un patch score de 0.5 va a ser veintiuno. La cantidad de machos y hembras va a ser la totalidad de computadoras. La regla que les mencioné previamente de que si está adentro el servidor va a ser la totalidad de computadoras solo es válido en la oficina donde está el servidor. En las demás oficinas donde no hay servidor, siempre va a ser la totalidad de las computadoras, ¿ok? Entonces, en este caso, como no hay servidor acá, yo puedo decir directamente es la totalidad de computadoras, que en este caso son veinte. Son veinte. Ahora acá lo mismo, el cable UTP y el cable ducto tendrían que medir, hacer la misma operación de ese segundo croquis que tendría que estar acá. Lo mismo, ponen acá un valor y ese valor lo aumentan el 10% y de esa forma completaríamos o culminaríamos la etapa del cableado horizontal de ambas oficinas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, algo que no les haya quedado claro antes de pasar a registrar en la lista del cableado vertical? Ok, no hay preguntas, entonces yo voy a sobreentender que está todo entendido. Pasemos entonces. Ok, entonces acá me voy a copiar este mismo. Obviamente vamos a tener que hacer ciertos ajustes o retoques. Ok, acaba de decir el vertical. Perdón, vamos a ponerlo en mayúscula. Es el vertical. El. Primer piso. Ok. Ahora, en esta situación en particular, vamos a, te voy a borrar unos que otros cuantos elementos para que nosotros tengamos. Ah, ya no va a haber patch panel, ya no va a haber. Porque les mencioné, si era registrado en el horizontal, no tengo por qué ponerlo aparte del vertical. Ok, entonces el primero que va a aparecer acá va a ser el switch. El switch. ¿De cuántos puertos? Voy a contabilizar cuántos puertos he utilizado. Y digo, vamos a hacerlo con negrito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Solo cuatro puertos. Entonces, yo sé que un switch de ocho puertos me va a alcanzar tranquilamente. Entonces, digo acá, switch de ocho puertos. ¿Cuántos necesito en la oficina del primer piso? Simplemente uno. Paso a lo que es la unidad, sería en este caso pieza. Listo. El rack tampoco ya no figura, porque hemos, si se fijan, el rack ya está registrado en el horizontal. Por tal motivo, en el vertical ya no tendría por qué formar parte. Ok, ahora acá este sería el dos, este sería el tres. Vamos a ir esto modificando. Sería cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Ahora, vamos a ver. Les recuerdo, hace rato les dije. Este cablecito que está aquí, que es del servidor al patch panel, se considera de 1.5. Solamente que lo íbamos a formar parte de qué? Del vertical. Entonces, esto sería de 1.5. Por tal razón, a ese cablecito yo lo registro acá. Digo, patch core de 1.5, ¿cuánto voy a necesitar? Simplemente, 1. Ahora, el de 0.5, ¿cuántos voy a necesitar? Cuento cuántos cablecitos le salen del switch. Y eso es lo que hemos hecho hace rato. Un rojito, dos azulitos más ese, más el amarillo, sería en total 4. Entonces, eso pongo. Patch core de 0.5 va a ser acá 4. Cuatro piezas. Ok. Ya. Ahora, esta parte es donde quería hacer la pausa y quiero que ustedes me aclaren cómo están manejando. Hay dos formatos de poder hacer esta parte. Ok. En semestres diferentes, ha ido utilizando una ambientación del docente de la siguiente forma. La primera. Que este cablecito que sale de acá del patch panel y se conecta a la pared, se consideraba, algunos autores lo consideran como UTP. Y a este cablecito que viene de acá, de lo que es de la pared a la pared, es de 0.5. Se lo considera así en algunas situaciones. O en otros semestres, el ingeniero maneja de la siguiente forma. A este cablecito lo llama un patch core de una distancia X1. A este segundo que sale del patch panel a esta pared, lo llama un patch core de una distancia de X2 metros. Y a este último que está acá, que es de pared a pared, lo pone una distancia X3 metros. Un cable o un patch core de X3 metros. ¿Cuál de las dos metodologías que acabo de decir es la que están manejando con respecto al vertical menor a 100 metros? ¿Alguien me podría, por favor, aclarar eso? ¿Alguien, por favor? ¿Qué han quedado? ¿Qué les dijo? Si no, yo voy a manejar un formato y si después hay inconvenientes, los perjudicados van a ser ustedes. Así que, por favor, muchachos, les pido, por favor, que me aclaren esa parte. ¿Cómo están manteniendo este semestre esa representación? La de X1, X2 y X3 metros. Ok, ok, ok. Ok, ok. A ver, entonces, la otra pregunta. Ya una vez que esto ya me han respondido, la de X1, X2 y X3. Entonces, ahora, había unos semestres en que la sumatoria total lo ponían uno solo o los registraba por separado. Es decir, a lo siguiente. Patchcores de tantos metros, uno. Digamos, me voy a inventar acá. Vamos a hacerlo acá. Digamos que este de X1 valga 5, este valga 10 y este valga de acá, me estoy inventando, 2. Lo hacía como lo están manejando. Lo están haciendo el registro total, es decir, la sumatoria X1 más X2 más X3, es decir, 5 más 2 más 10, 17. O están registrando uno por uno. Acá, patchcore de 5 metros, uno. Patchcore de tantos metros, otro. Patchcore de tantos metros, otro. El primero o el segundo que acabo de decir. La sumatoria, es decir, la sumatoria de X1 más X2 más X3. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya. Si es que está mal eso, por favor, corrijan. Si es que no, vamos a, para no perder tiempo. Listo. Entonces, vamos a hacer de esa forma, ya. Tomando esa referencia que me acaban de dar, entonces, esto de acá ya no se maneja. Conectores, esto ni yo, Z. El número 4 sería, entonces, la sumatoria, que sería, en este caso, un patch. Ahora acá, digamos, no sé, que sería un X1 más un X2 más un X3. Sería la sumatoria total. ¿Cuántos de esos van a necesitar? Simplemente, uno. Y eso. Así sería, si es que están manejando ese formato. Ok. Ya, bueno. Con eso, yo ya estaría registrando. Ah, ok. Un segundito, un segundito, un segundito. Bueno, mil disculpas. La, 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 la. La, 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 la. Acá, acá tengo otra duda, eso, por favor. Más que duda es para salir de la incógnita, para manejar un formato y no diferenciar de lo que están haciendo con el docente. Lo registran así, todo en uno solo, o en esta parte lo ponen así. Unión con segundo piso. O todo en uno solo directamente, en el vertical del primer piso lo registran. Sí, el INGE lo que hace es hacer el cableado, por decir, del primero, del segundo por separado y luego hace la unión. Y en el UTP es en lo que hace la sumatoria de X1, X2, X3 y le aumenta el 10%. Ah, ya, perfecto, ya, ya, listo, 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 en el UTP, ok. Ahora sí, esto está un poco más entendido. Ok, entonces en esta parte lo vamos a, un segundito. Esto lo vamos a colocar, ya. Entonces, para que esto quede claro, esto de lo que es individual simplemente es de lo que no hemos registrado del vertical del primer piso. Lo mismo tendríamos que hacer para el segundo piso. Ok, esto un cachito voy a dejar pausa. Quiero pasar esto de acá para lo que es el segundo piso. Lo mismo, acá en el segundo piso habría un hub solamente utilizado dos puertos, entonces de 8. Que no hay un servidor. Entonces, acá, este señor de acá, perdón, este señor de acá. No figura. Ok, entonces, ¿cuántos de 0, 5 voy a utilizar? Cuento cuántos cables salen del switch. El amarillo, 1, más el azul, 2. Entonces, en esta parte son dos piezas, ok. Ahora, con eso ya está. Ahora, esta parte de acá, esto de acá, lo que es esto, lo que es X1, X2 y X3, es ya la unión entre las oficinas. Por tal razón, lo pueden registrar o en el primer piso o en el segundo piso, no en ambos. Entonces, acá, si es que lo registran en el primer piso, dicen unión con segundo piso. Si lo registran en el segundo piso, tienen unión con primer piso. Ahora, esto va a ser, como me dijo su compañera, es el cable UTP. Aquí, acá, 5E, perdón, más 5E, es un mil disculpas, 5E. Acá, sería la distancia, que en este caso sería lo que hemos establecido, que va a ser X1, más X2, más X3, más el 10%. Esto va a estar, obviamente, en metros. Ok. Ahora, acá, si esto lo que están manejando es cable UTP, tanto esto como esto, ojo, se recuerdan que les dije, el cable UTP simplemente es una línea así. No es una línea así, simplemente es un cablecito. En los bordes no tiene nada. Entonces, para que pueda conectarse, se tiene que colocar acá un conector macho y acá una hembra, cuando salga una pared. Ahora, dentro de lo que es la oficina A, si se fijan, está dando este cablecito. Ok, perfecto. Pero, para poder comunicar a este señor, acá tendría que haber un macho, porque si no, no va a embonar en nada, va a quedar así vacío, holgado. Y acá, sale a lo que es una pared, que sería este hembra. Entonces, para el primer piso de la oficina, de esta oficina, acá voy a incorporar esos más, que sería el ítem número 4, que es el conector RJ45, macho. Voy a necesitar, en este caso, solo para la oficina A, una pieza. Y el ítem número 5, que sería la respectiva roseta, cuántos necesitaría. Si es un macho, voy a necesitar una hembra. Ok. Listo. Ahora, esa misma secuencia se tendría que repetir acá, porque este, según lo que su compañera me comentó, esto es cable UTP X1, X2 y X3. Eso lo están manejando de ese formato. Entonces, este X2 también es UTP. Por tal razón, como es UTP, también necesitaría acá un macho, y acá este C, que es el hembra. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a registrar. Ahora, estos mismos de acá, lo voy a copiar, estos dos de acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar en esta parte, que sería acá el número 3, y acá es el número 4. Listo. 1, 1. Ok. Ahora, sí. Disculpe, una consulta. Eso es lo que acaba de hacer. El Inge nos había dicho que lo coloquemos directo en la unión. En la unión. Ah, ya. Ah, ya. En la unión, directo. El total. Ya, perfecto. Entonces, a ver, me van a corregir esto, que es que por eso, maneja de distintas formas. El anterior semestre los registraba de esta forma. De esta forma. Varía, varía. Por eso les dije, por favor, me van a aclarar ciertas cositas. Entonces, en este caso particular sería la sumatoria de esto, esto. Los hembras y machos todo lo ponen en lo que es la unión, simplemente en la unión, ¿verdad? Así les están trabajando con el ingeniero. Entonces, vamos a respetar eso. Entonces, esto lo voy a quitar. Y esto también lo voy a quitar. Y acá va a aparecer, entonces, esto va a ser 1. Y esto va a ser lo que es la unión. En este caso sería 2. Esto va a ser, entonces, el 2. Y esto va a ser el 3. De esa forma lo están trabajando en la unión, todo eso, tal cual. O hay algo más que adicionan. Por favor, eso quiero que me aclaren. Un patch core más de 0.5. Ok, de 0.5. Este sería, entonces, el de 0.5. Bueno, ya. Patch core de 0.5, ya, perfecto. Entonces, acá vendría lo que es el número 4, que es el patch core de 0.5, perdón, mi disculpa, eso está muy bien acá. 0.5. ¿Cuántos yo necesito acá? Simplemente esto es una pieza. Ok. Listo. Ahora, viendo de esa forma, entonces, esto ya no sería X3. ¿Por qué ese cable de 0.5 que me acabas de mencionar tendría que ser este de acá? Porque esa es la unión. Creo que el patch core de 0.5 es de la conexión del switch al patch panel. Es eso. Porque todo amarillo es lo que el inge cuenta como la unión. Todo lo que hizo de amarillo. Si es así, la unión tendría que ser en total 2. Porque te fijas, para unir entre estos dos señores sería este de acá, 1. Y este de acá, 2. Y nosotros lo hemos registrado de forma independiente. Si es que quieren manejarlo todo en uno solo, entonces, el de 0.5 tendría que ser, para unión, 2 en total. Uno que hay en el primer piso y otro que hay en el segundo piso. Entonces, en ese caso, ustedes acá, este de 0.5, perdón, este de 0.5 ya no figuraría aquí ni en acá. Y simplemente en acá lo pondría en la totalidad. Dos piezas. Entonces, dependiendo de cómo han manejado eso, por favor, confirmen, vuelvan a preguntarle al ingeniero. Y ya con eso, a partir de ahí, vamos a manejar ese mismo formato. Para no complicarles y hacer otro tipo de registro que puede que el ingeniero no esté acorde con ello. Ok. Porque lo que sé es que el ingeniero, lo que explica el vertical, la lista del vertical lo hacen uno solo todo. Tanto lo que es el hub, el patch panel y eso. Eso está válido, es permitido. No hay una norma que te diga que no es adecuado hacer eso. Pero hay otro, lo que les acabo de mencionar, es manejarlo por separado. Primero el horizontal y luego el vertical. Ok. Entonces, esa cosita les voy a dejar pendiente, por favor, que le pregunten. O si es que está así, entonces sería de esa forma registrarlo. Porque según los libros, muchachos, eso se lo pueden corroborar ustedes, estos cablecitos, esto que está de acá, que es del patch al switch, del patch al switch, es de 0.5. Algunos autores lo consideran a toda esta transición UTP. Pues le dije, X1, X2, X3. U otros, en vez de UTP, lo llaman patch core de tantos metros. Ok. Entonces, eso es lo que era mi duda. O sea, no sé cómo están manejando este semestre. Ok. Entonces, por favor, esa partecita les dejaría pendiente. Consultenle eso al ingeniero. Salgan de dudas. Y ya con eso me lo aclaran a mí. En base a eso vamos a manejar esta metodología. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, lo que no les haya quedado claro? Ah, sí. En el cableado, en el listo de cableado vertical del piso 1, ¿no tendría que haber tres patch core de 0.5? Tres en el vertical de 0.5, bueno. Sí y no. Si es entre la unión, te podría decir que, a ver, en esta parte, si es con respecto a lo que está con amarillo, simplemente serían dos. A no ser que a este de acá se considere. O, perdón, te refieres a lo que está con amarillo, ¿verdad? No, al cableado vertical del primer piso. Es que creo que tenemos tres patch cores de 0.5 del cableado vertical del primer piso. Acá, uno, dos, tres. Ah, ya. Eso del primer piso. Sí, 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 sí. Acá esto se me lo colocó conmigo completo. Entonces sería tres y... Sería patch. De 0.5 metros, simplemente contarían lo que está con, como lo menciona su compañera, lo que está con azul y lo que está con rojo, que en total simplemente serían... Acá, perdón, sería tres. Y esto es piezas. Lo mismo acá para el vertical del segundo piso. Acá sería dos. El patch core de 0.5 metros, que simplemente sería nuestro caso de este segundo piso, uno. Uno solo, ya que es el que está con azulito. Y lo que está con... Con amarillo sería lo que es la unión, que en este caso sería patch core de 0.5.2. Ok, gracias por ser menotaria, eso se me estaba... Le estaba pasando de alto le borrado sin querer al contabilizarlo en la unión. ¿Aclarado esa parte? Sí, gracias, Ausi. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, muchacho, con respecto ya sea tanto de lo que es la parte esquemática o de la parte de la lista, a excepción de esa parte que estamos dejando pendiente que les voy a encargar, por favor, consulten. Y en base a eso va a estar todo más claro, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Una duda más. Claro, dime. ¿Qué pasaría? O sea, es que el ingeniero en el ejemplo puso un servidor más en el RAC-B que hizo el ejemplo. Nosotros ya no es necesario poner, ¿no? En el segundo piso ya no sería necesario poner un servidor o sí. Dependiendo del problema. En el problema, en el instructivo te lo tiene que aclarar. Te puedes decir de la siguiente forma. Se va a manejar un servidor de comunicaciones en el primer piso del edificio X. Lo estoy inventando. Y como también en el segundo piso de la oficina X, del edificio X, se va a contar con un servidor encargado de lo que es la parte de multimedia. Así te lo voy a aclarar. Entonces, son dos servidores que manejan distinta información. Entonces, en ese caso tendrías que tú acá, acá lo vamos a hacer con este rojito. Acá tú tendrías que crearte, colocar ese servidor de multimedia. Acá lo podrías aclarar, digamos, servidor de comunicación, de una C. Y acá que digas servidor de multimedia. Y tendrías que habilitar lo mismo, decir, de acá al patch panel, del patch panel al switch. Y hacer esa secuencia. De esa forma estarían intercambiando información. Los del segundo piso se conectarían al de comunicación y los del primer piso al de multimedia. Sí o sí esto, para que lo hagas de esa forma, te lo tiene que aclarar en el enunciado. Si es que no te menciona y simplemente te dice, sí, solo un servidor manejas de la forma que hemos ido resolviendo. Me recuerdo que les va a dar, siempre da una práctica, donde hay tres servidores en tres oficinas diferentes. Ahí ya lo vamos a poder constatar cómo se hace la solución. A mucho en el examen que les va a tomar el ingeniero a ustedes, ya me estoy anticipando esto, ya les estoy dando así una pauta, NOVA les va a dar servidores por separado. El problema común que mete es misión crítica más clúster y más alta disponibilidad. Eso es la base del ejercicio del primer parcial. Paulatinamente, ya cuando vayamos llegando a esa parte, les voy a explicar. Lo que les puedo anticipar es, cuando se trabaja con misión crítica, se hace uso de un clúster. ¿Qué significa clúster? Uso de dos servidores en una misma oficina. Entonces, acá tendríamos un primer servidor y acá, Rivita, tú te tendrías que crear otro segundo servidor y hacer el mismo proceso para habilitar ese segundo servidor con este switch. OK, pero no les quiero complicar todavía. Vamos a ir yendo paso a paso. Primero vayamos por lo más sencillo, que no quede dudas. Y ya posteriormente vamos a entrar tanto a lo que es servidores en distintas oficinas como doble servidor en una misma. OK. Pero vuelvo a recalcarte, tiene que especificar en el ejercicio. Tú no puedes sobreentender y decir, ah, pero puede que sea así. No, sí se tiene que mencionar en el enunciado. OK. Está bien. Muchas gracias, Inge. OK. ¿Alguna otra pregunta más? O si no, estaríamos terminando hasta acá la clase del día de hoy. Reiterarles las disculpas por no haber pasado el día jueves. Surgió un imprevisto que no estaba contemplado en lo absoluto. Pero de todas formas vamos a continuar pasando los días jueves en la mismo horarios. Entonces, si no hay más dudas, nos estaríamos viendo el siguiente jueves. Que tengan un buen resto de tarde, noche, muchachos. Que descansen, que tengan un buen fin de semana. Que les vaya bien en todo lo que tengan que realizar. Y nos estaríamos encontrando hasta el siguiente jueves. Gracias.